Muy buenas a todos, aquí nos vamos a ver con Shield Wall ¿Qué es este juego? Bueno, pues este juego lo trajimos hace un tiempetillo Ya estamos probando una demo en su día Y está bastante curioso, somos una legión de romanos en la cual tenemos un mapa Con donde vamos a estar, es una especie como capturar la bandera Pero que tenemos en contra a otros legionarios Los cuales pues tenemos que darle caña y ganarles Yo creo que una imagen vale más que mil palabras Así que vamos a dar un jugador, campaña y ya está todo entero Con lo cual está bastante bien, batalla de arrar Venga, iniciamos Es el típico juego en el que tienes que ir avanzando E ir conquistando, conquistando y avanzando Bueno, doy... ¿Hay un pause? Bueno, no creo que haya mucho pause Bueno, somos los rojos, estamos abajo del todo Tenemos que vencer a los morados y a los verdes Hay tres banderas en el medio que te van dando puntuación O más bien oro En el sentido de que... Bueno, pues contra más tengas Más dinero tengas, más puedes comprar Con lo cual está todo bastante guay Como veis, vamos contratando gente Hay controles Justo aquí debajo mía no los veis bien Pero es F-seguidme, V-misiles, recargar Eh, resistir Ojo, cuidado Ojo, cuidado Cargar Venga, vamos Nosotros desde atrás Eh, eh, eh Venga, yo me cubro, yo me cubro Cargar, eh Cargar, cargar A ver, a ver, a ver Que la apagamos tú, que la apagamos Gente, vení a mí Son muchos, eh Son muchos Corre, corre, corre Que son muchos Corre, que son muchos Escucha Bueno, bueno La que nos acaban de dar La que nos acaban de dar Mira todos los que vienen Vale, a ver Eh, límite de unidades De 20 a 25 Misiles 1 Lanzar Estos son mejoras Eh, claro Pero es que Nos han pulido gente Nos han pulido Pero como Como tenían tanta gente A ver, a ver, a ver, a ver Ahora no tenemos solo, claro Los defensores Vale, vale, vale A ver Vamos a ir contratando gente Vamos con calma, vale Los verdes tienen 3 banderas Los morados tienen 2 Vale, eso se ve arriba En el resumen A ver En serio Me he quitado Vida para aburrir ahí Venga, rápido, rápido Rápido, rápido Si venimos rápido Por aquí Hay que actuar Porque yo en el mapa No les veo, ¿no? Simplemente veo lo que tienen Vale, vale, vale Venir aquí Venir aquí Si les quitamos una bandera Rápido Ven, 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 ven Vale, esta hay que tener cuidado con ella, eh Vale, si les quitamos una Bien, bien, bien Vamos a poder ir ganando oro ¿Oro? ¿Oro? Vale, mira Salen aquí, salen aquí Vale Eh, puedo mejorar Eh Vale Mejoramos que pueda lanzar Vale, aquí aguantamos Ahora el oro nos debe ir subiendo Oro, 21, 22, 23 Vale, vale, vale Vamos a ir por aquí atrás Hay que tener cuidado Que no nos destrocen Nuestro fuerte Si nos destroza nuestro fuerte Estamos acabados ¿Vale? Pero hay que ver Cómo se están destrozando Entre ellos ¡Ojo! Eh... Venir, ven, ven, ven Venir aquí, venir aquí Correr, 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 correr ¿Por qué aquí? Porque aquí somos más Venga, ahora Cargar Misiles Cargar, cargar Venga Vale, vale, vale Me cubro, me cubro Vamos para atrás Al jefe, al jefe Me cubro, me cubro No Vale, hay una de... Aquí Mejoramos Salgo en tres segundos Buenísima Vamos, rápido, rápido Vamos Vamos Buenísima Les hemos reventado Vale, ahora tenemos que recuperarnos Vale, 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 vale Si saco en tres segundos Está muy bien Nos tenemos que recuperar Es verdad que les hemos reventado Vale, estandarte no tengo Que el estandarte sirve para darles Mensajitos de Haces esto, hace aquello o lo otro Entiendo que esa zona Me la pueden quitar rápido Pero si yo les quito Esta zona Vale, están ahí parados Vale, vale, nada Volvemos, volvemos, volvemos Les he visto ahí parados Les he visto ahí parados Nada, nada, nada Con calma, con calma Con calma Vale, a ver Que me aprenda las teclas Testudo ¿Qué es testudo? Hay una opción Que es testudo ¿Vale? No tengo ni idea De lo que es Vale, defensores Ah, es con la cero Estos son defensores Esto se supone que Bueno, cuestan 20 en vez de 15 Ojo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Misiles Vale Venga, ahora Cargar Eso es Eso es Uy, que puedo cargarme A los de mi equipo Tú Vale, vale Escucha Hemos acabado con los verdes También, ¿eh? A ver Con calma Limite de unidades Lo vamos a aumentar Falta oro Vale Dice Misil para la infantería Reduce las periodas De 60 a 30 Vale Ahora curativa de bandera Aumenta la curación De bandera Amigas De 0 a 5 a 0 a 20 La curación solo funciona Si no hay enemigos Estandarte Vale, con calma Con calma Es aquí Vale Cuidado que Mira los verdes, chaval Venga Con calma Con calma, ¿eh? Estos son defensores Son unos pocos defensores Los que tengo aquí Y me voy a por el morado Si A ver Vale Si consigo quitarles al morado Es que, claro El morado está tranquilo Está aguantando Y Y al final Nos va a reventar Vale Veo que no está aquí Venga Venga, venid, 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 venid Venga, rápido Le quitamos al morado esto Vale, vale Bien, 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 bien Bien ahí, bien ahí Vale Si aguantan allí un poquito Y aguantamos aquí Vamos bien, vamos bien 300 Eh Ya aumentó ¿Cómo era Lo de aumentar? Limit de unidades Aumentado Vale, 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 vale Bien, bien, bien Aguantamos Aguantamos Vale En B están atacando Perfecto Aquí vamos a contratar No puedo contratar más No, ya estamos a tope, ¿no? Vale No hay problema Abandonamos F Vamos hacia B En B han ganado Pues escucha No puedo contratar aquí defensores Ahora mismo Tenemos pasta Tenemos pasta aquí Defensores, defensores Eso es Hay dos o tres defensores No hay mucho más Pero venga, está bien Con pocos que haya Está bien Entonces 216 Lancero Permite contratar lancero O Lanzas Estandarte A ver Símbolo de estandarte Tal, tal Vale, estandarte Ahora, ¿cómo hacemos lo del estandarte? Interfaz del estandarte Shift Cambiar F1 Ocultar Apoyo Suiciendo Pero, ¿cómo es lo del estandarte? No tiene ese símbolo del estandarte Bueno, venga, da igual Vamos al ataque Hay una Ah, bueno Hay uno con un estandarte chiquitillo ahí Vale, hemos dicho que Oye, la T, ¿qué es? Ah, la T es escudos Vale, vale Ponía Te escudo aquí esto Es recargar G resistir Vale Calma, 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 calma Le damos a cargar directamente Venga, carga ¿Yo puedo lanzar mi lanza? A ver Dale 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 No puedo apuntar, macho Vámonos Ojo No te pongas en medio que te la clavo Vale, vale Le han resistido Retirada, retirada Que han resistido Retirada Ese se ha quedado allí pillado Ah, no, es un defensor Yo, pero ¡Vaya lazazo tú! El talón de Aquiles ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Resiste, resiste! ¿El río me mata? No, no Vale, vale Bien, bien, bien Vale La zona de B está en ataque Vale, me la han quitado Me la han quitado No hay problema Tenemos Tenemos muchas unidades Vamos a mejorar esto Esto todavía no Vale 175 Venga, tenemos un montón de unidades A ver Cuidado Porque ese ha lanzado una lanza Y seguramente Porque esté Vale, vale, vale Lanzas Buena A la carga ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡He muerto! Bueno, me aparezco en 3 segundos Me he venido arriba Me he venido arriba Ah, bueno Es que estaba tocado de antes Vamos Más gente Más gente Más gente Dos lanceros Madre mía ¿Cómo le ponemos tú? Madre ¡Dale! 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 Vale, vale Vale, vale Alcanzado el límite Venga, vamos a recuperar La otra bandera Corre 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 Vamos Que estamos 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 A la QSL Estandarte Símbolo de puntos Reglas de Edicción Vale, calma Calma, calma Vamos a recuperar Primero esta bandera Bien aquí Bien aquí Bien aquí Bien aquí Vale, tenemos una bandera Creo que voy a poner La mitad de gente A cubrir una bandera Y yo voy a estar Atacando y defendiendo La otra 300 Sí Legionarios Venga, se viene Venga, vamos a trincar esto Vale F están atacando F es nuestra casa ¿No? Ah no F es la otra bandera Donde estábamos Vale, vale, vale Sin problemas Sin problemas A ver El 1, 2 El 3 Los legionarios Es el 3 Ya venimos con legionarios Vamos a mejorar La puerta Bueno Cuando tengamos oro Mejoramos la puerta Vamos a mejorar todo Vale Tenemos esto aquí ¿Podéis dejarme avanzar? Gracias Venga, vamos Ah, vale Tengo dos puntos Daño cuerpo a cuerpo Vale Perfecto Venga Hemos mejorado eso Vamos Vamos A la carga Me gana con cuidadito Por atrás No, pero no te pongas ahí Carlos, es que No te puedo meter en el medio De los espaldos Tengo que Tengo que Darles con ¿Cómo se dice? Con las lanzas Buenísima gente Buenísima Seguirme Tío Qué caramuzas tú Venga Vamos 10 minutos A cargar Yo le distraigo Yo le distraigo Mira Si me siguen a mí Yo le voy destrozando Una estrategia tú No, que me he quedado atrapado Ay, 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 ay X Venga Es que esto es No Esto ha sido mucho de gaste Ah, ah Habéis fallado, perros Dejadme en paz No No, es que si le llevo mi estandarte Toma Toma Os acabaré con todos Se las Para con el escudo Toma Uno más Uno más Toma Vale, ha muerto, he muerto Tres segundos Va Esto está complicado, gente Esto está complicado Pero conseguiremos Reaparecemos Uy, reaparecemos aquí además Eh, legionarios Sí, sí, sí Hazme la legión Hazme la legión, gente Legionarios No se puede aumentar el Venga Venga, mira Legión A ver El morado está aquí Los legionarios Se supone que Que chungan más la pandereta Eh Venga, se viene Se viene Ahora sí que es la buena Va Vamos a hacer una buena trama En primer lugar Vamos a quitar los morados A esto Sí, sí, sí Sí, sí Fuera los morados Que tienen tres Les quitamos una Oye, por cierto Los azules Vale Vale, las niñas azules Eh Tenemos morado Tal Vamos a atacar a los morados Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerles un poquito De desgaste Vale, cargar Vale, cargar Cargar Voy a cambiar yo A ver si me puedo Un poquito más abajo Un poquito más arriba Venga, venga, venga Por la bandera Por la bandera Seguidme, seguidme, seguidme Que acabamos con el morado Tú, del tirón Yo voy a reforzar Ahora sí la entrada No he dejado mucha gente en casa A nadie por no decir nada Pero mira, mira, mira Que derrotamos a uno Tú, del tirón Nos quedaría los verdes Nada más Bonísima esta Vale, esto se recupera Mientras Vale Vamos a dejarlo aquí Vale, están ahí Están ahí los verdes Vale, si están ahí No me están atacando a mí Cosa que está bastante bien Y esto Se dice que ahora mismo Tengo dos Espera Si vamos por otro lado Vale, van a atacarme a mí O no Sí Vienen a atacarme a mí O sea, no a mí directamente Pero van a A mi castillo Vale Esperemos que mi castillo Aguante De momento les quitamos esto Vale Y ahora rápidamente Tenemos que ir a nuestro castillo A defenderlo Como sea Aunque tenemos este Para defendernos Pues si nos lo quitasen Bonísima Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esa es, esa es Vamos Vamos chavales Vamos Venid, 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 venid Vale, vale, vale Seguidme, seguidme, seguidme Calma, 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 calma Seguidme, seguidme Vaya, hombre Mira cómo ponen escudos, eh Mira cómo ponen escudos Ahora A la carga Venga Venga Vamos Vamos Le vamos a dejar Sin oro, gente Eso es, eso es Vale, vale, vale Vale, vale El morado Y que el morado se ha recuperado Tú Espera, espera, espera Que se nos ha ido esto de las manos Se nos ha ido esto de las manos Tenemos que recuperar Vale, vale, vale No corres tanto tú No No, 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 no Corre, 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 corre Ahí 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 Si me matan Respauneo rápido Y empiezo a sacar legionarios ¿A un defensor puedo? No Venga Venga Vamos Vamos Que ahora estamos en mi casa Hemos cambiado de castillo, gente Ja, ja, ja Cuidado Que le reviento Vale, a ver Se nos ha complicado la cosa Así que hay que jugarlo con calma De momento vamos a quitarle esta bandera Vaya hombre Vení, 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 vení El estandarte puedo darle Venga Vas ahí Vas al estandarte Vale, vale, vale Vale, atentos A ver A atacar Atacar, atacar, atacar Vamos 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 Eso es Vamos No sé si estoy dando o no Pero Ya de repente saco a más gente Bien, 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 bien Venga, vamos A por el estandarte Los morados se lo tienen todo, tú Lo tienen todo Venga, hay que empezar a quitarle banderas a los morados, eh Como sea Claro, es que los morados tienen No, cagón, tenemos un castillo Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Se nos ha complicado bastante la historia, la verdad No te voy a engañar Se nos ha complicado, pero al daño Todo al daño Venga, tenemos bandera D también está sola O sea, D la que estamos cogiendo Y F está sola Vale Venga, no están atacando casa, ¿no? No, vale Tenemos ahí un par de defensores Acaban de tener una escaramuza ahí Con lo cual Nos podemos llevar esto del tirón Venga, 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 venga Mira, mira, mira la escarabuza que están teniendo ellos allí Vale, es la oportunidad de oro ¿Vale? El morado, ¿no? El morado está muy fuerte Venga, todo lo que podamos Legionarios Vamos a mejorar Esto no podemos Este sí, ¿no? Tampoco Venga, vamos 200 ahora sí ¿Qué mejoramos? Ahora curativa Sí Venga, ahora curativa Y ahora se supone que estamos yendo por aquí A atacarles a ellos A los morados Que están muy tranquilitos en casa, ¿sabes? ¿Dónde está su casa? Aquí A ver si le cazo Vamos que le doy ¡Vamos que le doy! Una llena Estirando en el escudo ¿En serio? Vamos ¡Buena! Vale, me voy a retirar Me voy a retirar Sí, sí, sí Me retiro, me retiro tranquilamente Nos están quitando F F, ¿cuál es? Vale Nos retiramos, nos retiramos Vale Vale, aquí empiezo a sacar Tropas Vale, 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 vale Venga Vamos Cargar, cargar, cargar Vale, 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 vale Bien ahí, bien ahí Vamos, vamos, vamos Límite de tropas ha alcanzado Pues volvemos a atacar Ojo, que están los verdes aquí también Nos cargamos al morado Daño a tope Como esquivo, como esquivo No, no, a mí no me dais Corre, corre Que te pillo Tiro, tiro, tiro No sé si retirarme, eh Vale, está duro, está duro esto, eh Está duro esto, gente Vamos a por la otra bandera Cuidado, escudos Oh, qué buena Vamos Vamos Siempre soldado no podrá conmigo O sí No, no puede conmigo Vale, vale, vale Buenísima, buenísima Uno dando al aire Venga, le quitamos bandera Nos han quitado la de Vale, la de al lado de casa Está complicada la cosa, eh Intentamos atacar el castillo Es que atacar el castillo va a ser complicado Pero le sacamos de reventar No tiene bandera Venga, ¿quién dijo miedo? Va, vamos, 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 vamos Está siendo esto duro, eh Venga, vamos Uno muerto Vamos Vamos Venga, vamos, 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 vamos Que le quitamos un castillo Venga, va, bien, va, bien, va, bien Nos hacemos de uno Nos deshacemos de los verdes ¡Las tenemos! Buenísima Bueno, aquí Venga, vale, nos vamos Vale, vamos a recuperar esta bandera Venga, venga, que lo tenemos Vale, C es de ellos Que me va a hacer que es la de allí Me hubiese gustado dejar dos Pero bueno, está bien A ver, a ver, a ver, a ver Recuperamos esta Que es la F Vale, están en E En E que es nuestro castillo de aquí Rápido, ahora Vale, han muerto, han muerto Bueno, no, no Han entrado dentro del castillo Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Si le repelemos aquí Y no me quitan el castillo de una Se les complica, eh A ver, a ver, a ver Si puedo usar No, es que ya han conseguido el castillo ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! Atrás, atrás, atrás Aguanta, aguanta, aguanta Ahí, ahí ¿Cómo la tira el perro? ¡No! Vamos, vamos, vamos Gente, más gente A ver, a ver, a ver Se lesiona A ver Velocidad de ataque Velocidad de captura de bandera Oro por minuto Oro por minuto Vale ¿Y esto qué es? Duración del corno Venga, vale Tenemos de todo Tenemos de todo Venga, volvemos Volvemos, volvemos Venga, que no les ha dado tiempo No les ha dado tiempo Va, va, va No Vamos, para alento de nuevo Si no les ha dado tiempo Ojo, si ya tenemos la bandera aquí todo Buenísima Vamos Vamos Vámonos Les quitamos esta Buenísima Puedo poner Bueno, un defensor por lo menos Va Vale, tenemos eso Tenemos aquello Vale, se están peleando con los verdes Se están peleando con lo poquito que queda de los verdes ¿No? Claro, los verdes tienen que estar aquí Seguirme, seguirme Oh, ¿qué ha pasado con los morados? ¿Han desaparecido los morados? Ya no hay morados Pero si los verdes son los que estaban a punto de desaparecer Calma, calma Escondes un poquito Escudos, escudos Escudos, escudos Ataque rápido Atacar Vamos Buen ahí Esa es Qué muy sinchufo, eh Cuidado con ese Ahí, vale, vale, vale Vale, ¿qué tienen? B y C Eh, no se estoy en D o en F Vamos por aquí Venga, todos conmigo Eh, por aquí Por aquí, 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 por aquí Venga Límite alcanzado Perfecto Vale, vienen de nuevo Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Hay que aguantarles aquí Hay que aguantarles aquí Vale Vale Escudos Aguantamos El del estandarte, para atrás Escudos Eso es, eso es Mejoramos todo ya Vale Eh Tranquilos Preparados Ahora Mira cómo van a por mí Dejad al de mi estandarte, locos Vale, hay que quitar esas dos banderas Tengo una excursión rápida, va Una excursión rápida A quitar una de las banderas Que lo tenemos Vamos, 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 vamos Escudos Buenísima Vamos, 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 vamos Se lo quitamos, se lo quitamos Dale, dale más al daño Más al daño Vamos a tope del daño Venga, vamos, 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 vamos Lo tenemos, que lo tenemos Hay que quitarle esto como sea Y ya mejoramos todo, ¿no? Todo lo que... Ahí, ahí, a tope, a tope de todo Venga, con esto ya le acercamos Y ahora es un asedio continuo Vale, por ahí vienen, perfectos Vale, ahora nosotros Sí señor A la carga Y nosotros desde aquí Lo bueno es que desde aquí Le vamos sacando Más gente Venga, ahora por ellos Venga, 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 venga Personalizamos Eh... Venga, ahí Aguantamos Aguantamos Lanzas Habéis fallado, perros Oh, no, que lazazo me ha dado A ver si le cazo No Un poquito más arriba Eres mío y lo sabes Buenísima Venga, vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Eh, que se ha levantado Al estandarte, al estandarte Aquí, 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 aquí Corre, 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 que ganamos 29 El límite es 30 Atacarle Let's go 29'49, loco El límite era 30 minutos Tiempo límite Madre mía, chaval Tiempo límite 30 In extremis In extremis Locura Locura Se merece un like Y lo sabéis Nos vemos en otra Adiós, chao, chao Tiempo límite